Las negociaciones están en punto muerto, de hecho cuando finalizó la última reunión hicimos llegar a la consejería una propuesta de intermediación con tres nombres que habían aceptado a entrar en esta negociación, sí aceptado también la parte de la consejería, que son ajenos a MITS y que son de reconocido prestigio a nivel nacional. No nos ha respondido la consejería a esto, sí que hemos oído alguna declaración conforme a que no lo valoraban, una declaración muy mezclada, claro, como hace declaraciones el consejero que no está presente en las reuniones, pues yo creo que a veces no sabe transmitir, no termina de transmitir lo que ha sucedido en las reuniones y yo creo que él mezcló el tema de la propuesta de intermediación con el cambio de la conformación del comité de huelga. O sea, no nos ha contestado... No nos ha contestado ni tenemos ninguna noticia oficial por parte de ellos para ningún tipo de reunión.